A ver, oiga, mando saludos para toda su gente que tiene en el otro lado, para que la vean. Bueno, como ya la vio, ya dijo. Vengo a soldear. ¿De su vida? Sí, mira. Por mí, oiga, se hace lo que estaba y lo que se hace. Todavía casi llega. Descansa ahí. Déjale, déjale. Dale. ¿Qué calle está, José, esta? Primero de mayo. Primero de mayo, ¿verdad? Primero de mayo. Aquí ya vamos subiendo esta calle, primero de mayo. Como podemos ver, ahí lo llevamos poco a poco. Aquí, como pueden ver, amigos, por las calles empedradas. Originales, como debe ser. Así eran las calles antes y ya las empezaron a empavimentar, pues perdió, perdió gran, pues su vista que tenían antes todos los pueblos. Esta calle, pues sabe cómo se llamará. Pero bueno. Ahí está el nombre. Sí. Ah, aquí tiene el nombre. Calle... López Cotilla. Ah, es López Cotilla. En esa casa morida vive tu hermana, Joel. Sí. Es mi sobrina. Ah, qué bonito. Era un cazanón tan grande. Sí. 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 Aquí está el macho. Aquí está el macho que... El macho del murcio. Ajá. Una, dos, dos, dos. Aquí está el macho del murcio. Aquí está el macho. Y su amigo fiel, su perro. ¿Eh? ¿Por qué ya está soleado? Menor, mayor rey, mayor rey, mayor rey. ¿Qué les parece? Sí. Está bonito el macho. Entonces, ¿qué dejo el? ¿No te gusta subirte al macho? Másito. 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 Bueno. Ah, bueno. Ándale, pues.